Importante información compañeros, así es, se ha reducido considerablemente la mora quirúrgica en el hospital regional Gabriela Alvarado, doctor Orson Sarmiento. Pues en realidad hace unas dos o tres semanas tuvimos una jornada quirúrgica, los cirujanos del hospital, para tratar precisamente eso, la reducción de la mora quirúrgica. Teníamos aproximadamente 200 pacientes en espera para operarse y en esa semana operamos entre 50 a 60 pacientes. Eso fue una reducción prácticamente de un 25% de la mora. Eso significa que los demás pacientes van a tener que esperar menos para operarse. Y gracias a Dios el abastecimiento ahorita en insumos en el hospital es adecuado, total que entonces no podemos estar cancelando cirugías y eso nos permite avanzar y mejorar la atención a nuestro paciente en el área quirúrgica. ¿Qué tipo de cirugías son las que están programadas? ¿Qué tipo de problemas de salud? Lo principal, problemas de salud quirúrgica en nuestra población son problemas de hernias, la vesícula, algunos tumores en piel, algunos tumores intraabdominales, pero esta es principalmente la patología quirúrgica más frecuente. ¿Y tienen planificado realizar más actividades como estas, es decir, brigadas a lo interno del hospital? En realidad lo que nos hace falta y creo que de repente se va a lograr en este momento, tal vez el próximo mes, contratación de mayor personal. Teniendo mayor personal funcionan los quirófanos y así tenemos más opción quirúrgica. Lo que necesitamos no es tanto brigadas, sino que nos den opción quirúrgica. Los cirujanos estamos listos, dispuestos a operar, solo necesitamos que los quirófanos se nos abran con el personal que se necesita y poder operar. ¿Cuántos quirófanos tiene este hospital? El hospital tiene tres quirófanos, que lo comparte ortopedia, cirugía general y ginecología. ¿Y los tres están siendo utilizados? Están siendo utilizados dos quirófanos. Por falta de personal se usa a medias el tercer quirófano. Lo importante es que acá se ha reducido, pero la meta es alcanzar, por supuesto, aún más porcentaje. Lo ideal es que la Secretaría de Salud asigne más recursos humanos para este centro asistencial de la zona oriental del país. Compañeros, regresamos a Estudio Principal de Hablecomabla Televisión Digital y escúchenos a través de la 91.9 HCH Radio.